¿Qué pasaría si la Superliga de Baloncesto Venezolano fuese la NBA? Evidentemente esto es un ejercicio bastante absurdo y no estoy comparando Sé que hay muchos eruditos amantes del básquet que me horcarían si yo llegase a decir que hay apenas una comparación posible Pero no, la NBA está 10, 20, 30, 40, 50 mil veces por encima de cualquier liga de baloncesto del mundo Con algunas excepciones que quizás se acercan un poco a la mitad de lo que es la competencia estadounidense Pero a modo de ejercicio, a modo de juego es bastante interesante tomar los equipos de la naciente Superliga Y preguntarse si esto fuese la NBA, ¿qué equipo sería cada uno? Repito, esto no es una comparación, esto es subjetivo, la NBA es la NBA, el rey es el rey Bueno, depende de quien le pregunte No, no, el rey es el rey y lo que queremos hacer es esta especie de dinámica Que permite que si tú tienes una opinión distinta puedas comentarla Así que comenzamos La primera comparación es bastante evidente a mi parecer Que es Seattle Supersonics y Supersonicos de Miranda ¿Cuál es la similitud? Obviamente, el nombre, Supersonics, Supersonicos Pero más allá de ahí, no se parecen en nada Al menos en lo estético, por ejemplo, en los colores del logo Absolutamente en nada Seattle fue una franquicia que vivió grandes momentos Como su único título en el 79, por ejemplo Cuando de la mano de Kemp y Peyton y compañía Llegaron a la final en el 96 Que sí, perdieron contra Jordan Otra cosa que me parece interesante de los Supersonics Es la identidad que le dan a su ciudad O por lo menos lo icónicos que fueron Por ejemplo, uno de mis cantantes favoritos Que es Macklemore Los nombra constantemente y hace referencia A esa idiosincrasia que le otorga a la ciudad de Seattle Hay que recordar que estas comparaciones son bastante arbitrarias y subjetivas Y no tienen ningún tipo de sentido Es una cuestión de percepción personal Así que quizás, si tú tienes alguna otra percepción distinta Lo puedes comentar El segundo equipo que vamos a comparar son los Gigantes de Guayana A ver, no es muy fácil conseguir una franquicia de la NBA Que se parezca a este equipo Pero a mi parecer, si tuviera que emparentarlo con alguno Sería con Oklahoma City Thunder ¿Por qué con el Thunder? Bueno, es un equipo que vivió mejores momentos Que tuvo grandes jugadores en sus filas En cuenta con una plantilla interesante Por ejemplo, el Thunder hasta el año pasado Contaba con Chris Paul o Steven Adams Y por hacer una comparación también Repito, arbitraria y a veces un poco sin sentido Gigantes de Guayana cuenta con un histórico de la selección Como es el Grillo Vargas O con jugadores como Fernando Lucena y Axiel Sucre Otra comparación que vamos a hacer hoy Porque evidentemente no vamos a comparar a los tres equipos Sino que lo dividiremos en dos partes Es bastante curiosa y bastante interesante Que es Gladiadores de Anzategui y Minnesota Timberwolves ¿Qué coincidencia hay entre estos dos equipos? Es bastante, bastante interesante y bastante curiosa Porque a pesar de que los dos equipos no son los más ganadores Sus ciudades albergaron a las franquicias más ganadoras de la historia de sus ligas En Anzategui, que es el lugar que alberga Gladiadores Juega Marinos, que es la franquicia más ganadora de la historia de la LPB Con 11 títulos Y los Lakers, que empataron este año con los Celtics Como los más ganadores de la NBA Curiosamente empezaron en Minneapolis Así que esta es una comparación bastante interesante Y sirve como una curiosidad Otra cosa es que ambos equipos visten de azul Por poner algún ejemplo El cuarto equipo del que vamos a hablar Yo creo que es el más arbitrario Cangrejeros de Monagas Que es una franquicia que tiene bastante trayectoria Por decirlo Ha generado un núcleo de fanáticos En su región y en su ciudad Lo vamos a emparentar de cierta manera con New Orleans Pelicans ¿Por qué digo que es la más arbitraria de todas? Porque pensando en qué franquicia Podía emparentarse con cangrejeros Uno se da cuenta de que lo único que podemos relacionar Es que ambos tienen nombres de animales que viven en el agua Así de sencillo y así de absurdo Pero así es este juego También haciendo honor a la verdad Son ciudades que han tomado cierto honor al básquet No son tan históricas como otras de sus respectivos países Pero que últimamente han atraído gente Sobre todo es curioso el caso de Monagas Que tiene un pabellón o un gimnasio Bastante bonito, bastante pequeño Pero que está bien conservado hasta donde he podido ver El penúltimo conjunto del que vamos a hablar hoy Es de Broncos de Caracas ¿Con qué franquicia podemos emparentar a Broncos? Yo diría que con Washington Wizards Porque ambos juegan en la capital Así de sencillo Y tienen colores bastante similares Juegan con azul, blanco y rojo Broncos que es también un equipo que cuenta con varios años de historia Ha participado en la Let 1 Ha tenido jugadores interesantes Y actualmente tiene a la que sería la sensación juvenil Al menos de la liga Que es Garly Soho Que ha demostrado tener un nivel increíble Y que pinta para grandes cosas Tanto con la selección Como con algún otro conjunto Quien sabe A nivel internacional No obstante Lo que más llama la atención Que tienen en común Es que no son el mejor equipo del momento Es claro que Broncos No es un evidente candidato al título Pero que si son un hueso duro de roer Y que si son una piedra en el camino Y nadie se puede confiar ante ellos Sobre todo lo que hemos visto en las últimas semanas En un nivel altísimo de Broncos Por último yo diría que estaba mi comparación favorita Porque estamos hablando En serio De historia viva del básquet venezolano De uno de los conjuntos más grandes Que ha existido acá Junto con Marinos y Trotamundos Y es Huayqueríes ¿Con quién compararía yo a Huayqueríes? Con los Celtics ¿Por qué? Por la cantidad de títulos que tiene Los Celtics son los más ganadores Y Huayqueríes están segundos en la lista Junto con Trotamundos Y sencillamente por su importancia Y la historia de Baloncesto Muchas veces se ignora Que por Huayqueríes Pasaron grandes leyendas del básquet Como los hermanos Laired y Sosa De quienes muchas veces Parece que las generaciones nuevas Se han olvidado Y a quienes en ocasiones Podría decirse Que afectó un poco Sus decisiones Luego de dejar el deporte Porque se dedicaron a la política Pero eso no desmerita Para nada Sus logros dentro de la cancha Esta historia Y esta idiosintracia También me recuerda un poco A la de los Celtics Que es de los equipos Más ganadores Y de las franquicias Más antiguas E interesantes Y obviamente El color verde Que predomina en todo En ambas franquicias Es algo llamativo Por último Otra de las similitudes Que me parece también Interesante y curiosa Es que ambos conjuntos Atraviesan por una actualidad Considerablemente Parecida en sus contextos Repito No estamos comparando La NBA con la Superliga Eso es descabellado Pero tanto en Margarita Como en Boston Se cuenta con grandes jugadores De entre los que No está el mejor del país Pero que si cumplen Con sus funciones Y juegan bastante bien A su rol Por ejemplo En Margarita Podemos ver Figuras como Grendi Correa Antonio Pérez Luis Carrillo El Sancudo Centeno Francisco Centeno El Sancudo Mijares O la nueva incorporación Angelo Cisnero Edgar Petare Martínez Son todos jugadores Bastante buenos Que me hacen recordar Más o menos Lo que veíamos Con los Celtics Que estaban plagados De excelentes atletas Pero que al final Bueno Hay que esperar A ver como se deciden Las fases finales Del campeonato Obviamente Esto fue la primera parte De un video poco serio Pero que me parece Bastante interesante Y bastante curioso Hacer este tipo De juegos O de comparaciones Y no olvidar nunca La idiosincrasia Que nos deja el deporte En Venezuela Si te gusta este tipo De contenido Este tipo de videos De textos O de diseños Que nosotros publicamos En nuestro portal web Y en nuestra experiencia Multiplataforma Síguenos en nuestras redes sociales Donde estamos generando Constantemente Nuevo contenido Y obviamente Suscríbete a este canal Para poder ver Más videos como este Porque me parece curioso Que ambos tengan nombres De animales Que viven ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Te parece absurdo ¿Verdad? A mí también ¿Por qué te ríes? A mí también ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes?